En este video te vamos a enseñar a crear variaciones para tu producto. Simplemente ve a listar productos y selecciona el producto donde vas a agregar una variación. Da clic en el icono editar. Vamos a la sección de variaciones. Das clic en el botón agregar. Ingresa el nombre de la variación. Da clic en agregar ítem. Da clic en el botón más para agregar una imagen relacionada con tu variación. Ingresa el título. Agrega otro ítem dependiendo del número de tus opciones. Si deseas agregar otra variación, da clic en el botón agregar. En esta ocasión vamos a llamarla color. Agrega los ítems correspondientes. No olvides agregar la foto que está relacionada con la variación. Damos clic en el botón almacenar. Y eso es todo. Has creado variaciones para tu producto.